Los cumpleaños de mi mamá, murió mi abuelo, me fui al cancha, después fui al día del oro, un montón de cosas. Hola gente del banderín del Corners, sean amigos a un nuevo video. Hoy no es un video más porque nos encontramos con Moverano y Cepala en el Kempe, porque hoy se juega el clásico de Córdoba, se juega a Talleres, se juega a Belgrano y acompáñenme en la vez de este clásico. ¡Gracias! 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 vida de nosotros, sos de la Fidel, sos de los músicos de la hinchada, venís todos los partidos, es una locura y hoy partido clásico con Belgrano, cuánto se encendió como un clásico para un Tacheres y es como una final del mundo, así como la final de Argentina contra Francia, así, la final del mundo ¿Tu nombre es? Néstor Roque Calderón. Néstor, ¿qué significa Tacheres para vos? Todo, es más que mi familia, aunque le diga, pero es más que mi familia. ¿Alguna locura que hayas hecho por Tacheres? Tengo tanta que no me da acuerdo. ¿Alguna que me puedas contar? Sí, los cumpleaños de mi mamá, murió mi abuelo, me fui al cabancha, después fui al día del odio, un montón de cosas. ¿Y un clásico con Belgrano tiene un sabor especial? El único que tiene especial, más cuando regalamos la final y el que se acuerda fue el 5-0 del Tacheres. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gente y final de este video acá en el Mari Alberto Kempe Fue victoria de Talleres por 3 a 0 ante Belgrano Y se quedó con la Copa Clásico de Córdoba Un gran partido Con fiesta de ambas hinchadas Ahí en mi espalda queda hinchada de Belgrano Y después cuando se escucha a La Fiel Fue un partidazo, algún día tienen que venir a ver un partido Belgrano-Talleres Fue muy muy bueno